¿Cuáles son las sensaciones de la derrota y la pérdida de Ciclito? ¿Sensaciones? De mierda. Lo escuchamos. Nos ponemos una piña bárbara en el torneo local. Nuestra gente, nuestra casa y cuando un rival juega mejor, un equipo juega mejor que el otro, te ganan de la forma que nos ganaron. Inobjetable. Fueron mejor. ¿A qué sentís que, por qué lo pasó, como vos decís, por encima? No, yo no dije que lo pasó por encima. Bueno, le pegó una piña bárbara, ¿no? Sí, es distinto. ¿A qué se debió? Cuando un equipo juega mejor que el otro, con mucha más predisposición al juego que tuvo Ángel, pasa lo que nos pasó hoy y nos ganó y no hay ningún tipo de excusa. No ganaron. Bien. Gustavo, ¿cuál era el plan de juego que evidentemente no pudieron ejecutar? ¿Qué es la sensación de que Ángel, si bien jugó bien, no sorprendió del planteo? Por lo general, este equipo es así. Nosotros jugó a lo que normalmente venía jugando, con una presión alta, sostenida, arriesgando y con muy buena predisposición para jugar cuando tuvo la pelota en su poder. Nos faltó juego. Después, nos agarraron mal parado, fueron muchas circunstancias juntas las que nos fueron pasando durante el partido. Pero igual, cualquier cosa que te pueda llegar a decir, vas a andar expus y no jugando en un equipo, como lo dije anteriormente. Cuando mejor te ganan, nos ganaron. No, nunca en lo que en las nueve fechas que fue el campeonato nos jugaron de la forma que nos jugaron hoy y nos sorprendieron. Sabíamos que podía ser así, lo habíamos hablado. Y tuvieron efectividad de muy buena manera. Gustavo, ¿cómo viste acá? ¿Cómo viste al equipo de lo físico? Te pregunto si eso influyó algo en el partido y qué pensás de las lesiones. Yo creo que el problema sea físico. ¿Y de las lesiones de Cáceres y Mateo qué pensás? No, Diego venía con un problema en un dedo, arrastrando, jugando infiltrado desde hace partidos anteriores. Se le agudizó. Y bueno, pasa que con los problemas musculares, es de jugadores que no vienen arrastrando lesiones anteriores, que nada tienen que ver con la lesión anterior que tuvo Marcos, con la molestia en el izquierdo que tuvo hoy. Gustavo, por momentos se ven invertidos los roles. Banfield parecía Neubles en este estadio, como venían jugando, como lo ha hecho en las últimas temporadas. Y por momentos Neubles parecía el rival de los rivales que han pasado por aquí. ¿Te preocupa eso que hoy hayan tenido dejante pasaje en lo que venían haciendo? Bueno, no es normal que nos hayan convertido tres goles, salvo el partido de la Copa Argentina, después de Grano. Espero que fue un partido distinto a este. Hoy hay un equipo que jugó mejor que otro y cuando normalmente pasa eso, el que mejor juega es el que gana. En el juego de jugar al fútbol que intentamos proponer nosotros y propuso Banfield, hubo un equipo que fue mejor que el otro. Gustavo, preguntarte si, bueno, ante la posesión sostenida de Banfield, que después al final se cansó, Neubles tuvo algunas ocasiones en la última parte del partido. Si no, no se te cruzó, no pensaste quizás retrasar un poco a Tonzo, que por momentos con vos has jugado de volante, cambiar el sistema y tratar de dar una mano ahí en la mitad, donde iniciaban todas las acciones Casares y Erbiti. Sí, tuvimos la condición que en el primer tiempo casi nos quedamos con más del 50% de los cambios realizados. Y después veíamos que ellos en defensa, durante gran parte del partido, jugaron casi siendo hombres. Pasó mucho tiempo en el partido de Italia Pico sobre Maxi. Y bueno, Fabián, una de las cualidades que tiene la diagonal, habíamos llegado bien por ahí con Martín y nos quedábamos a veces sin velocidad final, pero cuando lo tratábamos de cubrir de algún lado, nos destapábamos del otro, después en definitiva uno toma decisiones y es el responsable de esto, como lo dije siempre. Hay un único responsable que es el entrenador. Gustavo, de cara a los partidos que se le vienen, River, Central... No, Girmes. Girmes, bueno, después River y Central, ¿cómo se levanta el equipo? Es el juego de cruz. Anímicamente. Y mañana hay que entrenar de nuevo y el domingo hay que hacer una buena presentación. Este no es el equipo que nosotros tenemos. Y en relación a eso, Gustavo, ¿con qué jugadores sos optimista hacia el domingo? ¿Pensás recuperar a Casco, a Tevez? ¿Pueden llegar a estar ante Quilmes? Y mañana, Tati, nos vamos a juntar a entrenar a las 4 y vamos a empezar a saber qué jugadores vamos a tener a disposición para seguir jugando de la forma que yo creo que este equipo puede jugar y a la cual me llevó a mí siendo el entrenador. Nada más básico que eso. ¿Duele, Gustavo, la posibilidad de no acercarse a River? ¿Pensás que River puede dar una nueva chance de tener un tropizo en este torneo? No, duele perder en nuestra casa con nuestra gente. Después, falta mucho torneo por delante. No, no, no. Duele ver a los jugadores como están en el vestuario. Después, el resto viene del torneo solo. Gracias. 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 Gracias.